En el viernes, nueve de una emboscada en el batallón de búsqueda. Caminando en cambio abierto, el sur redata su ubicación. Ya cansados, continúan de rumbo a su campamento. Hoy les contamos esa historia. ¡Suscríbete al canal! No puedo creer que hayamos salido cuarenta y quedemos cinco nada más. Definitivamente que mataron muchos de nosotros. Muchas pérdidas, demasiadas bajas. Bueno, yo todavía estoy tratando de procesar lo que pasó. El tener que ver a nuestros compañeros caer muertos, sin poder hacer nada. Sí, yo sé. Yo sé que es difícil. Pero como soldados tenemos que recorrerlo. Tenemos que llegar al campamento y informar lo que pasó. ¿Dónde está Johnny? ¡Johnny! 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 Amén. 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 Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo está la vida? Sargento, me duele mucho. Me siento débil y variado. Me siento bien. Vamos a descansar. Juan, ¿te quedas por fina? No. José, mira a ver qué encuentras ahí. Hazle un proniquete a esa pierna. Juan, yo le hice ver raro. Mira a ver qué le sucede. Sí, salto. Listo. Ve al frente y vigila. Estate pendiente a todo lo que vea y escuche. No quiero que nos sorprendan otra vez. Somos muy pocos y tenemos un carido. Oye, Johnny. ¿Qué te pasa? Te hemos visto medio extraño. Estás bien callado. Es más, no has dicho casi nada desde que nos fuimos. No me pasa nada. Estoy bien. Es que llevo todo el camino pensando en algo que me sucedió durante la batalla. Es que tú crees que te pudo haber pasado. Estás vivo, ¿no? Definitivamente el señor es un libro de estas. Pero tranquilízate. Te necesito enfocado hasta que lleguemos al campamento. Sí, esa gente está bien. Pero, Johnny. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, Juan. Tú sabes que tú te pasas todo el tiempo hablándome de Dios y yo te mando a callar. Y te digo que no me hables de Dios porque yo soy ateo y yo no creo en esas cosas. Pero anoche. Me pasó algo bien extraño. Y fue durante la batalla. Era tanto el miedo que yo tenía de morirme que salí corriendo a través de un fuego de balas. Me metí dentro de un creante y quise una granada. Al jato de estar allí. Me la combinaba hacia arriba. Y cuando miro hacia arriba y comienzo a ver aquel cielo estrellado y a mirar lo grande y lindo que se veía. Mi corazón se estremeció y comencé a sentir una sensación extraña por todo mi cuerpo. Dándome paz, tranquilidad y una bebida que yo nunca había sentido antes. Y Juan, y tu aquel miedo que había en mí, había desaparecido. Fue cuando entonces me acordé de ti. Todas las veces que tú me hablabas de Dios. Y entendí y comprendí que esto era una visita de Dios a mi vida. Para que yo supiera que sí, que Él es real, que Él vive. Y que es creador de los cielos y de la tierra. Juan. Juan. No lo puedo creer. Yoli, tú no sabes cuánto tiempo yo llevo orándole al Señor que se te revele. ¿Y tú puedes creer? ¿Y tú me estás diciendo que esto pasó anoche? Que el Señor está pasado. Gracias, Señor. ¿Tú sabes? El cielo estrellado ese que tú viste es una de las obras maestras más grandes del Señor. En Salmos 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Pero tú crees que Dios quiera perdonarme después que lo le lleve por tantos años? Seguro. Seguro que te perdona. Si eso es una de las cualidades más grandes del Señor. Su misericordia para con nosotros. Mira. Salmos 103 dice que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. El que rescate del hoyo nuestras vidas. Y, por supuesto, nos corona con favor de misericordia. ¿Y qué tengo yo que hacer para que Él me perdone? Bueno. Primero tienes que saber que Él te ama. Te ama con todo su corazón. De una forma que tú y yo no podremos entender. Y lo podemos ver en Juan 3.16 cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo un ejército. A su Hijo. ¿Tú puedes creer eso? Para todo aquel que en Él cree, no se pierda. Mantenga vida eterna. Segundo. Tienes que reconocer que eres un pecador. Creo que fue en Romanos 23 que lo leí. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es así. Todos somos pecadores. El pecado de un hombre, el primer hombre en el mundo, Adán, nos separó de Dios. Esto dice que nos viniera la muerte, el infierno, la separación de Dios para siempre. Mira, Romanos 6.23 dice, Más la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús. La buena noticia, Yoni, es que Jesús el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a la tierra a correr por nosotros. Se entregó en un madero para reconciliarnos con el Padre y salvarlo de nuestros pecados. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte ahora. Eso es así. Por lo tanto, Yoni, si tú quieres que el Señor te perdone, tienes que aceptar a Jesucristo como el salvador de tu alma. Es bien claro en la Biblia cuando dice, todo aquel que invocar en el nombre del Señor será salvo. Pues, Juan, yo quiero aceptarle por mi salvador, pero también quiero hablar con él y decirle algo que le escribí. ¿Cómo lo hago? Seguro. No sabes lo alegre que eso me hace. Era bien fácil. Abre tu boca, mira al cielo y le diga al Señor todo lo que tú sientas en el corazón. Está bien, Juan. Santo, lo diga tu nombre. Escucha Diego. Escucha Diego. que es que la verdad nunca había mirado tu gran obra que anuncié en el viaje que ahorita era nada me quisiera enseñar comprendí que había sido engañado yo no sé si tu Dios es de llorado en mano voy a explicarte no sé que me comprenderás en este infierno libre he encontrado la luz para mirar tu paz después de esto mucho que decirte no tengo tan solo que me haré igualmente conocido pasada medianoche habló el tiempo pero no temo sé que tú venías bueno Dios debo irme me encariñe contigo también quiero decirte que como tú sabes habrá lucha sangrienta y puede ser que esta misma noche yo llamo a tu puerta aunque nunca fuimos amigos me dejarás entrar si hasta te llego ve Dios mío se me acoge que ya no soy un pido bueno Dios debo irme buena suerte es raro pero ya no tengo la muerte bueno antes que salgamos quisiera leerme algo de la Biblia por favor seguro seguro ya sé exactamente que te voy a leer y se encuentra en San 93 y dice así en el nombre del Señor Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de tu nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré malaguna porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me impundirán aliento aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite mi copa estar rehusando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré con los días qué hermoso Juan lo que me acabas de leer y pensar que por tanto tiempo yo no quería saber de Dios bueno tenemos que movernos en este campo abierto y de día sobre un blanco fácil cura se me va a caca no 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 se me va a caca ¿Por qué me llora? ¿Por qué me llora? Tranquilo, Juan. Tranquilo. Ahora sé que Dios es real y me voy a comer.